Bienvenidos a todos a la segunda edición del One Day Design Challenge, el reto de diseñar un concepto innovador del espacio de baño en un único día. Se trata de reinterpretar y reinventar algún producto de los usados en las escuelas para la higiene personal de los alumnos, tales como la grifería, los lavabos, las duchas. Empieza la cuenta atrás. Buena suerte. Gracias, Núria. Mi motivación principal para participar en el One Day Design Challenge fue que hace algunos años escuché de Roca. Fue en una clase en mi universidad, entonces empezamos a profundizar un poco más en lo que hace la empresa y cómo lo hace y me pareció increíble la importancia que le dan al diseño. El año pasado ya estuve aquí, pienso que es una experiencia muy buena y creativa. Aprendí mucho a desarrollar buenas ideas en muy poco tiempo. Creo que es bastante complicado poder incluir la creatividad, la funcionalidad y la viabilidad en un diseño, ya que si cumples realmente bien todas estas funciones o estos conceptos, el diseño sería casi perfecto. Si ya en cualquier proyecto que te dejan un tiempo ilimitado es difícil, en un proyecto con tiempo es mucho más complicado. Gracias. 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 De los cinco clasificados, el que este año hemos escogido para este día es el proyecto número 90, el de Water Cycle. Muchas veces en ocho horas hay una concentración que permite sacar lo mejor de uno mismo y en este caso lo hemos visto, hemos obtenido cinco finalistas de los cuales ha sido muy difícil elegir el finalista, el ganador del Design Challenge de este año. Gracias. Lo que hemos hecho es demostrar que el ciclo del agua lo podíamos trasladar al baño de los niños, de los más pequeños. Nos quedamos con el aspecto más creativo cuando nos hemos juntado para generar todas las ideas que luego han surtido efecto en el proyecto que hemos desarrollado. Daros las gracias a todos los participantes. Sin vosotros esta iniciativa no sería posible y esperamos veros el año que viene y que sigáis luchando por conseguir un premio. Gracias. 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 Gracias.